Lo último en Noticias Caracol. Y a las 7 de la noche, 12 minutos, lo último está en Medellín. Catalina Botero, ¿qué pasa en la alcaldía de la capital antioqueña? Buenas noches. Malú, mucha atención porque a esa hora Noticias Caracol se dio cuenta y conoció que a esta hora un grupo élite de la Fiscalía Ante Corrupción se encuentra al interior de la alcaldía de Medellín justamente en el piso 12 de la Secretaría Privada buscando y solicitando las actas de gobierno del exalcalde Alonso Salazar y del hoy gobernador Aníbal Gaviria por el caso Hidroituango. Fuentes de la alcaldía le confirmaron a Noticias Caracol que puntualmente pidieron las actas del año 2008 y 2019 donde se habría registrado la contratación de Hidroituango. Esta diligencia judicial lleva alrededor de ocho horas y en las próximas semanas se conocerían resultados de esta investigación. Es la información que registramos a esta hora en la ciudad de Medellín. Catalina Botero, Noticias Caracol.